Música Bueno, en esta unidad vamos a hacer algunas precisiones sobre esta nueva institución o esta nueva nomenclatura que trae el Código Civil y Comercial al que denomina Cuidado Personal. En realidad, en el capítulo cuarto del título séptimo, le dedica un bloque de artículos a este Cuidado Personal en el capítulo que lo denomina Deberes y Derechos sobre el Cuidado Personal de los Hijos. Entonces, comienza el C48 definiendo el Cuidado Personal como los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del Hijo. Tenemos que hacer un par de precisiones en relación a este concepto legal. La primera precisión que se refiere al modo o a la manera que ejercen este deber derecho que es en forma personal. Esto quiere decir sin delegarlo en terceras personas. Lo tienen que ejercer por sí mismos. Independientemente que, como veremos más adelante, el ordenamiento en el 643 y en el 657 permiten supuestos en que los progenitores no ejercen o el ejercicio de la responsabilidad parental, la delegación del 643 o el cuidado personal en relación a la guarda. Otra de las características de esta definición es que aparece esta noción de vida cotidiana o relativa o referente a la vida cotidiana del Hijo. Cotidiana es un adjetivo calificativo que proviene del latín en su raíz, que significa de lo que ocurre diariamente. Esto nos enfrenta a alguna divergencia doctrinaria sobre si es necesario esta nota de convivencia como nota característica del cuidado personal como lo era en la tenencia en el antiguo Código Civil y Comercial. Para mí, dado, como después vamos a seguir con el 649 y el 650, referido a las clases de cuidado personal, no es característico la convivencia bajo el mismo techo, esta nueva noción del cuidado personal como lo era otrora en el régimen anterior de la tenencia, porque es un concepto que entiendo superador del otro. Sí tiene que existir cierta frecuencia temporal en el trato o en estos cuidados que le deben suministrar, no diariamente, pero siguen una frecuencia temporal bastante asidua los progenitores a sus hijos menores. Posteriormente, el 649, dice que cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal puede ser atribuido a uno o al otro. Y aquí, posteriormente, en el 650, se definen las modalidades de cuidado personal. El cuidado personal puede ser el compartido, puede ser alternado o indistinto. En el cuidado personal alternado, el hijo permanece en una de las residencias de acuerdo a las disponibilidades de la familia, de acuerdo a la organización de la familia, y esta permanencia o esta alternancia a la permanencia en el domicilio o la residencia de uno o del otro progenitor puede ser pactada o decidida por el juez. En el cuidado personal alternado, compartido bajo la modalidad indistinta, mejor dicho, en el otro, este cuidado personal, el niño permanece o reside en la casa de uno de los progenitores, pero el otro se encarga de ciertas responsabilidades en lo que hace a las actividades del hijo menor. Esta noción de cuidado personal compartido, bajo la modalidad indistinta, en donde se distribuyen las responsabilidades de acuerdo a una buena organización familiar, es la primera alternativa que el ordenamiento le otorga al juez en caso de conflictos que tenga por fin resolver precisamente la cuestión del cuidado personal. Posteriormente, el Código Civil y Comercial, en los casos excepcionales en que el cuidado personal debe permanecer a cargo de uno de sus progenitores, le da algunas pautas o algunas orientaciones al juez que le permiten resolver este conflicto. Una de ellas es debe considerar y dar prioridad al otorgar el cuidado personal aquel progenitor que permite el contacto regular con el otro progenitor. Esto es muy importante y es una conducta parental que el legislador le da una importancia, un peso, una contundencia determinada. Las otras pautas tienen que ver con la edad del hijo, la opinión del hijo o la opinión del niño y el mantenimiento del status quo de la situación anterior y el respeto al centro de vida. Estas son las pautas que tiene el juez por imperio de la ley para atribuir o para adjudicar el cuidado personal a uno o al otro progenitor. Posteriormente, como bien viene a cuento, recalcar que este término, cuidado personal, es utilizado, por ejemplo, en el Código de Familia de El Salvador, en el Código Civil de Chile, en el Código de la Infancia de Colombia, por nombrar algunos ordenamientos, y que el 656, en la última parte, es importante porque derivado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impide discriminar a los progenitores en relación a la cuestión del cuidado personal, ya sea por sexo, por una orientación sexual, por cuestiones vinculadas con la religión o con las ideologías o las tendencias políticas, etc., que esto está en línea, como les decía, con la variada jurisprudencia que se desgaja de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tiene expresa recepción en el 656 y última parte. Luego, en el 655, un artículo que tiene su fuente en el Código Civil de Cataluña, que es la facultad que le da a los progenitores de presentar lo que se denomina el Plan de Parentalidad. Este Plan de Parentalidad, que no hay que confundirlo con el proyecto de convenio regulador o con el convenio regulador que los cónyuges, al divorciarse, tienen que acompañar a la propuesta para regular los efectos del divorcio porque el Plan de Parentalidad pueden presentarlo en ese convenio regulador los cónyuges que solicitan el divorcio, pero también pueden presentar progenitores que nunca han convivido, que no están casados, etc. Tiene una amplitud este Plan de Parentalidad que es importante porque también es el espacio que le otorga a la autonomía de la voluntad el Código Civil y Comercial para regalar estas cuestiones. Entonces, el Plan de Parentalidad como proyecto, como plan, como propuesta que le presentan los progenitores al juez tiene por fin indicar cómo van a distribuir los roles en lo teniente al cuidado, qué días van a permanecer de vacaciones o en las vacaciones con uno que en otro, o en días que sean fechas trascendentes para la familia, también en ese Plan de Parentalidad pueden convenir el régimen de vacaciones, qué contacto van a tener los hijos con el no conviviente durante el régimen de vacaciones y cuando en el Plan de Parentalidad el cuidado es unipersonal por pacto entre los progenitores, también allí aparece la posibilidad de arreglar el régimen de comunicación que vimos al estudiar el artículo 652. Después también hay un artículo muy importante que trata sobre el deber de información que los progenitores deben, por imperativo del nuevo Código Civil y Comercial, mantenerse al tanto mutuamente de las actividades de sus hijos menores en el sentido amplio, las actividades educativas, sanitarias, recreativas, deportivas, etc. lo que plantea un verdadero desafío para aquellas parejas o aquellos progenitores que no se dirigen la palabra, que están enemistados por cuestiones netamente que hacen a la pareja erótica y que no se vinculan con lo que sería la pareja parental. Entonces el desafío para esos cónyuges o para esos progenitores es encontrar maneras, modos adecuados para mantener o para cumplimentar con este deber de información que aparece en el nuevo Código Civil y Comercial. Para ir redondeando decimos que la regla sería el cuidado personal compartido bajo la modalidad indistinta, que los progenitores pueden apartarse de esta regla o los jueces también pueden apartarse de esta regla por motivos fundados en el interés superior del niño y que ustedes van a encontrar jurisprudencia actualizada en donde trabajamos estos puntos y proponemos como cierre un foro de discusión para dilucidar algunas de las cuestiones que se generan a partir de la aplicación concreta del Código Civil y Comercial.